Novena a San Juan Pablo II, oración para todos los días. Querido San Juan Pablo II, discípulo fascinado por Jesús, venimos a agradecerle al Señor por la vida invadida por su amor. Queremos con su devoción contemplar tu testimonio, aprender de ti a seguir al Maestro con una vida generosa, auténtica, marcada por el servicio y la generosidad que te lleva a simularte por la Iglesia. Por todo esto te lo pedimos al Divino Maestro, la gracia de poder leer el Evangelio vivo que has escrito en cada momento de nuestra vida, te lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Alabanzas al Señor por el significado de la vida de San Juan Pablo II. Porque las multitudes se sintieron como profetas en el amor de Dios, respondemos, bendito sea Dios. Porque los jóvenes descubrieron en ti el amigo mensajero de Jesús, bendito sea Dios. Porque todos los pueblos de la tierra escucharon tu anuncio como evangelista del mundo, bendito sea Dios. Porque los enfermos aprendieron a leer en tu vida, cómo asumir el dolor con fortaleza y esperanza cara a la cruz, bendito sea Dios. Porque las familias aprendieron de ti el amor de Jesús por los niños, el valor incomparable que tiene la vida en el hogar, bendito sea Dios. Porque en este mundo lleno de resentimientos y de rencores, nos entregases el testimonio más generoso del perdón, bendito sea Dios. Por tu voz profética, que no se cansó de elevar por encima el estruendo y las armas del clamor por la paz, bendito sea Dios. Por haber despertado en el pueblo de Dios la conciencia, la grandeza de la Eucaristía, bendito sea Dios. Por el anuncio de la auténtica evolución a la Santísima Virgen María, bendito sea Dios. Hoy, que nos da la oportunidad de orar y decirle con el corazón, en este día noveno, queremos implorar y decirle al Señor que en tus manos estamos, y precisamente en este primer sábado, a Mamita María, la llena de gracia, la llena de ternura, eres el Hijo de Mamita María, día noveno. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. No narra San Lucas. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces, celebra todo mi ser, la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. De hoy en adelante todos los hombres me dirán que soy feliz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Reflexión. Con sencillez de un niño, proclamaste en todos los santuarios del mundo su amor y devoción a la Santísima Virgen María en el alma. Te acompañó todos los días en tu existencia. Nos invitaste a alerzar el rosario y lo enriqueciste con los misterios luminosos. Con todas sus actitudes y el vigor de tu palabra apocalíptica, te sentimos hijo afectuoso de mamita María. Te pedimos como el mejor ejemplo de amor a la Virgen, la mejor invitación para acercarnos a ella, para caminar juntos hacia Cristo. Por todo este testimonio entregado a la humanidad, nos sentimos gozosos y agradecidos. Con Jesús oremos diciendo hoy, en tus manos nos entregamos. Le doy gracias a Dios al finalizar este día de la novena a San Juan Pablo II, que en el año 97 me permitió estar con él en el Campo Lonchan en Francia, cinco días, con este santo, donde estuvimos reunidos jóvenes de 134 países, en la gracia más grande que Dios nos regaló y compartir con todos los cinco continentes esta reunión de jóvenes del mundo en Francia en el año 97. Mamita María, llénanos de gracia y de donde hoy se encuentra nuestro Papa Juan Pablo II como santo, nos acompañe y ayude a tantas personas que sufren en su interior por tener tantos problemas. Hoy bendice a la Iglesia como interreror de una manera especial. Y hoy, Dios que me da la oportunidad de orar, decirle con el corazón, aquí estamos para hacer tu voluntad. La persona que ve este video, dale like y compártelo. Y el amor de Cristo siempre te acompañará. Suscríbete al canal y Dios te bendecirá. Amén, amén y amén. Amén.